Música Este viernes se realizó una inspección a la empresa de alimentación balanceada Alival del grupo Puro Lomo, ubicada en el municipio Zamora del estado de Aragua. Fiscalización enmarcada en la nueva ofensiva económica integral implementada por el Ejecutivo Nacional. Nosotros en esta inspección pues hemos detectado algunos elementos, yo diría que yo no lo llamaría ya ni siquiera nudos críticos, sino algunos problemas que estamos solucionando, un tema con algunos repuestos de la flota de transporte, algunos temas con unas líneas de producción nuevas, ellos están haciendo una nueva línea de producción, nosotros las vamos a apoyar plenamente, sus liquidaciones están saliendo sin ningún tipo de inconveniente, la materia prima, como dije yo, a ellos procesar, la genética mantienen su materia prima y garantizan su materia prima. Por su parte, el presidente de la empresa Puro Lomo, David Somoza, destacó el apoyo continuo que ha recibido la empresa por parte de todos los entes del estado. Nosotros creemos que este tipo de visitas son excelentes, debido a que el gobierno se empieza a dar cuenta de lo que realmente nosotros hacemos, como productores, como industriales. Yo felicito, congraculo este tipo de esfuerzo por parte del gobierno, porque simple y llanamente nos une, nos une, nos motiva a seguir invirtiendo en Venezuela, cosa que tenemos que hacer todos, porque todos los días nacen nuevos venezolanos. Finalmente, el ministro Cabello destacó que apoyarán a la empresa de alimentación balanceada a la creación de una nueva línea de producción con una inversión aproximada de 22 millones de dólares.